Amigos de la Bechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Alolarte en este subcanal Con toda la información y comentarios En este equipo amado de la América de Cali Muchachos A suscribirse ¿Ya se suscribieron? Yo los espero ¿Listo? ¿Y por qué? Me van a decir, pues muchachos ¿Y por qué? Pues muchachos sencillos Todo el contenido de la América Entrevistas, análisis, comentarios Noticias, transmisiones También del fútbol internacional Del fútbol mundial, lo encuentran acá En una sola parte Pueden ganar nuestros sorteos, entrando a los sorteos en vivo Que YouTube les va a notificar por tener la campanita activada Contesta una preguntita en el chat Listo, ganaron Recuerden además, muchachos, que nos apoyan Primero dándole like a este video Compartiendo el canal, suscribiéndose Y siguiendo todas nuestras redes sociales Y bueno, les traigo La confesión de Joel Graterol Acerca de América ¿Ya? Y de su renovación ¿Sí? Lo último Lo último Fue muy claro Graterol Y habló con el bar de Caracol Con Diego Rueda Damos el crédito ¿Ok? Sobre todo lo que tiene que ver su futuro Tiene que ver con su futuro Sobre América Sobre lo que él espera Porque recuerden Tiene contrato hasta diciembre Este año ¿Cierto? Con América Pero a partir del 30 de junio Ya podía negociar Con otros equipos Precontratos Por estatuto FIFA Es uno de los 18 jugadores A los que se le termina Contrato en América En diciembre ¿Ok? Y lo primero de lo que habló Fue de la Tempor La pretemporada Recuerden que hoy En el partido Antemillonarios Pues Graterol No pudo viajar Por tema Visado Ni a México Ni a Estados Unidos Él se está preparando Como lo vemos así Aquí en la foto En Cali Y de hecho Fue muy claro Con el tema De la pretemporada Comentaba La pretemporada Es importante Y he estado bien Yo en lo personal No he parado Con la selección De vuelta acá Siempre he mantenido El físico a tono El aspecto físico Es importante Y hablando de lo táctico Para saber la idea De juego La sincronización Todo eso Se hace en pretemporada Y sirve Para condicionar Dijo Y es que como lo ha dicho Tulio Gómez Con Joel Graterol Se da una cosa Es un muchacho Humilde Profesional Y bueno Excelente como arquero Una de nuestras figuras Afortunadamente América tiene Una muy buena relación Con Graterol Y con su representante ¿Cierto? Entonces En este caso Tulio esta semana Yo les comentaba También Que él Informaba Que de irse Graterol Va a tener América Una buena Este Pues Una buena cantidad De dinero Y que no se va a ir Sin dejar a la América Sin absolutamente Nada ¿Ya? Entonces Eso es una cosa Que Deja Por un lado Tranquilo O nos deja Tranquilos En la hinchada ¿Ok? Además de toda esta situación También Comentaba Que la renovación Con América Va por muy Buen camino Una noticia Que nos alegra Decía La renovación Va bien Yo en América Soy feliz Clarísimo Me ha ido Muy bien Soy feliz Me encanta el equipo Y he encontrado Un rendimiento De juego Que me sirve De provecho Para crecer Él Dio Una frase América Me ha preparado Para estar Un nivel Mayor O sea Él siente Que sin América No hubiera podido Llegar al nivel Que está Hoy También Aclaraba Que es difícil Porque tiene sueño Y los quiere cumplir Quiero jugar En los equipos Donde he querido jugar Son escalones Que uno va subiendo Paso a paso Y América Me ha preparado Para estar Un nivel Mayor Todavía Tengo contrato Hasta diciembre Y siempre Cumplo A cabalidad A mí me encanta Ganar Y mientras Esté en América Voy a darlo Todo Por ganar Un aspecto Importantísimo Muchachos A los jugadores De jerarquía Buenos Excelentes Les encanta Ganar Y eso Lo ha dicho Graterol Ustedes Creen 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 O sea Cómo Creen Que se ha podido Sentir Graterol En el último Año Se me Distiempla Los dientes Y ustedes Van a decir ¿Eh? Sí El hombre Perdiendo 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 No le gusta Lo mismo Pasa con Adrián Ramos Los jugadores De jerarquía Son así Con Carlos Sierra Con Luis Paz Ya Y entonces Él también Fue claro Porque muchos Han dicho Bueno ¿Por qué Él sueña Graterol De irse? Y agregaba América es un equipo Grande Histórico Tiene un alto Nivel Pero yo juego Un alto Nivel Al nivel Que me refiero Es a las mejores Ligas del mundo En Europa Que hay muchos Equipos de élite Y por allá Están Los mejores Torneos del mundo Total Eso es normal Cualquier jugador En cualquier Profesión en la vida El que es bueno Quiere más Y Graterol Lo está sintiendo Quiere más Y todo Está contento En América Y seguramente Yo creo que la Renovación se va a dar Pero Creo que después De diciembre Se va a ir Él va a seguir acá ¿Cierto? Y va a cumplir Su contrato Hasta diciembre Ha sido claro Y resaltaba Además Que el tema De Estar jugando Un alto Nivel Le va a ayudar Para el tema Y valga la redundancia O para la situación Con la selección Venezuela Comentaba Un alto Nivel Permite crecer Porque se toma Más exigencia Más compromiso Es algo En lo cual Uno se supera Porque uno Va escalando Y mientras Más se suba Más se consiguen Cosas Los mejores jugadores De la selección Juegan en las Grandes ligas Estoy agradecido Con el América Que me ha puesto En un Gran nivel Concluyó Muchachos No tienen No tienen No tienen un buen Nivel Ni el fútbol Colombiano Simplemente Que sabe Y eso lo sabemos Todos Que hay niveles Más altos Como Europa Claro ¿Listo? Quiero leerlos ¿Qué piensan de eso? Del agradecimiento De Graterol De que la renovación Vaya bien ¿Va a renovar? Yo creo que renueva Pero se nos va Después de diciembre Él va a cumplir El contrato Y ha sido Muy claro ¿Ok? Muchachos Si les ha gustado Este video Regálenme un like Compártanlo Síganlo En nuestras redes sociales Leo sus comentarios Las redes son La Mechita Pasión de un Pueblo En Facebook Y en Twitter Perdón En Facebook En grupo y página Y en Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Todo Lo que deseen De la América Lo encuentran En la tienda Pasión Americana Solo es llamar Al 311-823-3376 Sandrita Les va a contestar Camisetas Gorras Banderas Álbumes Muñecos Calzado Maletín Y la gran ventaja Ustedes le piden catálogo Ya se los entrega Se antojan Van a tener calidad Buenos precios Servicio Y respaldo Recuerden Que la tienda Pasión Americana No maneja intermediarios Todo Todo Absolutamente todo Es directamente Con Sandrita Muchachos No siendo más Me despido Que se dé esta renovación rápida Porque la estamos esperando Y bueno Que hoy Nos acompaña De la transmisión Del partido Del Daytona FES Entre América y Millonarios Un abrazo Cuídense Y hasta pronto Dó'o 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 Dó'o